Para todas las radios que difunden nuestra música, muchísimas, pero muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Para vos, Víctor Hugo! Es la reina del baile, la que goza mi cumbia, la que pone loquita a todo el que la mira, mueve su cintura. Es la reina del baile, la que tira usuras, la que me hace carita cuando yo la mire, por Dios que locura. ¡Ella es la reina del baile! ¡Pero qué dulce! ¡Canizado! ¡Gracias! Es la reina del baile, la que goza mi cumbia, la que pone loquita a todo el que la mira, mueve su cintura. Es la reina del baile, la que tira usuras, la que me hace carita cuando yo la mire, por Dios que locura. ¡Ella es la reina del baile! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.